y bueno gente iniciando con el vídeo de hoy vamos a consumirnos el chile focal y como recomendé vamos a llevar dos repelentes de insectos ok vamos a pasar por esta primera sala que es la de raptor creciente bueno gente aquí voy a dejar que me ataque una vez el raptor ok mi armadura tec está recién cargada así que vamos a bajarle un poco para que vean más o menos cómo funciona ok según la descripción la armadura tec amortigua o absorbe el daño que es por eso que cuando nos atacan se reduce la carga como pueden ver no me ha hecho mucho o al menos casi nada de daño el raptor ok y es por la armadura tec otra recomendación que doy siempre es disparar a la cabeza gente como pueden ver aquí parece que le dispara a la cabeza pero no le llega ok este es el último raptor supongo y le disparo a la cabeza gente como pueden ver lo maté de un flechazo una cosa más quería explicarles gente es que me voy a dejar atacar también por los tericinosaurios para que vean cómo una armadura tec se convierte en una simple armadura de metal ok ni siquiera en una armadura antidisturbios en una armadura de metal ok frente a los tericinosaurios no funciona la carga de la armadura tec lo que gente vamos a pasar con esta sala y les al último les voy a mostrar a qué a qué me refiero primero como saben en esta sala lo importante es la velocidad ok matamos algunos me dejo atacar por otros eso sí cuando van a correr cuando vayan a correr por la sala tengan cuidado con los huesos que hay por ahí y los montículos ya que eso te detiene ok como que te buguea a veces así que pueden morir con mucha facilidad gente como pueden ver aquí están los mató súper fácil en la en la en el vídeo original lo que gente los mate súper fácil pero ahora no sé qué pasa que estoy fallando mucho parece que estoy muy distraído ok pero ahora antes cuando tome la llave antes de irnos al inicio voy a mostrarles cómo queda mi armadura que gente como pueden ver vamos hacia la llave que es este cofre y tenemos la llave gente y ahora quiero que vean cómo quedó mi armadura como pueden ver tanto guantes como botas están menos de la mitad casco y pechera y pantalones están casi por la mitad gente como pueden ver el porcentaje no se gastó nada y es a lo que me refiero gente ok por más que tenga una armadura tec a los tericinos eso no les importa en nada como pueden ver estamos por la puerta y vamos a pasar con esta sala aquí también es súper fácil simplemente son titanoboas podemos matarlas con el arco sin necesidad de esfuerzo eso sí si ven que hay muchas titanoboas tapándoles el paso o la vista simplemente váyanse a otra esquina y comiencen a matar desde ahí ya que si ustedes disparan una flecha sobre un cuerpo muerto no va a traspasarlo ok y casi terminamos sólo va a faltar una última y listo gente seguimos nuestro camino hacia esta sala aquí pasa lo mismo que los raptors ok esto siempre lo explico y es que cada vez que nosotros matemos aún a la primera criatura la siguiente en salir va a tener mucha más vida que gente como pueden ver la sala es súper grande y es justamente por ese tema de que como tienen mucha vida nos da la libertad de correr de esquina a esquina para que no nos bajen tanta la tanto la vida ok y listo gente ahora sólo faltaría la última sala para ir junto al bosque aquí pasamos la trampa de pared y nos vamos a esta sala aquí simplemente gente vamos a matar al dodo no toquen a ningún murciélago ok simplemente concéntrense en el dodo y luego pueden matar a los murciélagos estos aquí el arco no me carga y listo gente al dodo lo pueden matar con arco con espada como ustedes quieran ok gente simplemente yo uso arco para matarlo súper fácil pero si ustedes tienen una buena espada pueden hacerlo con eso como recomendé al inicio supongo que trajeron sus repelentes de insectos ok porque este bos es la araña antes de entrar nos ponemos el repelente como pueden ver uno ya va a caducar y por eso traje dos aquí hacemos lo de siempre matamos al bosque en este caso yo voy a usar rifletec ustedes pueden usar arco que es lo más recomendable escopeta no mucho ya que tendríamos que estar a una distancia media para que le haga un buen daño ok pueden usar metralletas si tienen o si les sobra los materiales para correr de esquina a esquina simplemente vamos a ir saltando nunca caminando que gente caminar está completamente prohibido ya que puedes morir por el tema de las talarañas te puede alcanzar el bos y puedes morir como pueden ver estamos matando a las pequeñas arañas para terminar la sala y listo gente supongo que falta una que es la de allá y nada más gente espero que les haya gustado el video de hoy este va a ser el último video mañana viene una nueva mazmorra cuídense bye bye